Hola, soy Tomeu Nadal, el hermano de Rafa Nadal, y esto es otro reto para The Woodham Project. Una vez más, intentaré generar más ruido que él en las redes sociales. Tú tranquilo, que conmigo lo consigues seguro, vamos. Para el reto de hoy, cuento con la ayuda de mi amiga Almudena Zip. Voy a poner a prueba mi concentración. La concentración es muy importante para esto y para muchas cosas. Lo digo yo, que soy gimnasta y jugadora de póker. Así que, bajo la pierna y nos vamos a ver. Venga, vamos. Venga, tío, te estábamos esperando. Esperad, esperad. Voy a complicarlo un poco. ¡Te queda poco! ¡Venga, vamos a ayudarla! Amigos, compañeros y jugadores de póker, dadle a like y compartid este vídeo. Estaréis contribuyendo a una muy buena causa. Ayudadme a ganar a mi hermano y estaréis ayudando a mucha gente que lo necesita. ¡Gracias! Gracias.